Sara, ¿qué va a salir Juan? ¿Estás lista, Sara? ¿Qué va a salir? ¿Estás lista? El 16 de viernes. ¡Sí! Sí, sí, el miote. Vamos, Juan. Vamos a salir para Juan. ¿Ves? Vamos, Juan. ¡Vamos, Juan! ¡Viene Juan! ¡Viene Juan! Juan, ¿sale? ¿Qué sale? Por eso las zapatillas. A ver. ¡Falda! ¡Qué rápido! ¡Vamos, venga, Juan! ¡Viene Juan! ¡Viene Juan! ¡Viene Juan! ¡Viene Juan! ¡Muy bien! ¡Viene Dios, eh! ¡He tirado! ¡He tirado! ¡Viene que estar remontando, Juan! ¡Está por la mitad! ¡Adiós! Está percibido por fuera, te準備o. ¡Sí, sí! ¡Vamos, Juan! ¡Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! Venga Juan, el trifinal, Juan Venga Juan Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí